Que bonita canción Me recuerda a mi ruca Déjame respirar Ya no quiero tomar Otra noche más Necesito descansar Sé que te enojas porque quiero estar contigo Y prefiero quedarme aquí que salir con mis amigos Que siempre me echas la culpa Pero yo nunca te obligo Más bien estoy entendiendo Que no quieres estar conmigo Que no ves Que todo lo que hago es para Verte bien No te puedes detener Si quieres me voy Porque nunca vamos a entender Si eres vos o yo O si la culpa es de los dos Pero si ya no me quieres Dímelo por favor Creo que Cada quien se va por su lugar Esta vez Yo ya me cansé Entiéndeme Ponte en mi lugar Y dime si lo harías igual O es que no ves Que los dos estamos mal Entiéndeme Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar ¿Si ahora te vas diciendo que toda la culpa es mía? ¿Si antes que todo lo que hago siempre está mal? Y no es la realidad Y no es la realidad Puede ser Puede ser Que dejarte sea lo que me haga bien Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más Entiéndeme Ponte en mi lugar Y dime si lo harías igual ¿O es que no ves Que los dos estamos mal? Que los dos estamos mal Ya no te quiero ver Porque sé que eso a mí Me puede doler Me acostumbré a perder Por volverte a ver Una y otra vez Me causas estrés Quisiera saber Que soy pa' tú Y yo que tú eres pa' mí O volver a pasar Todo eso que viví Todo eso que sufrí Todo lo que sentí Pero lo que haré ahora Solo es para mí Pero lo que haré ahora Para mí Todo eso que viví Gracias.